El juego del calamdigo Bloodborne El mejor juego de la puta historia Porque si no opinas igual Es que no te lo has pasado Y la gente sabrá que eres un puto pussy A su lado, la mayoría de juegos de terror Palidecen y tiemblan Porque Bloodborne No es un juego de terror Bloodborne es el terror Mira como este es ojete papá Sufre, sufre, sufre Vas a morir como una perra Una y otra y otra vez A manos de pesadillas hentai Concebidas por la versión más otaku de Lovecraft Luego le dirás a tus amigos que es fácil Y que a ese boss lo mataste A la primera ¿Le has provocado a una mujer en un solo día más de 10 orgasmos? Eso es mentira Protagonizado por Vagina Helsing La muñeca del bananero Sabe, cazador ¡A la mierda! Germán Hola, soy Germán En silla de ruedas Prostitutas Prostitutas Una monja Y por supuesto Tu culo Porque esto es Bloodborne Es fácil Inglaterra Año 1814 Tras su salida de la Unión Europea Nos atacan comunistas nazis Y tras perder la final de la Eurocopa a penaltis La población inglesa enloqueció Por si fuera poco Hidetaka Miyazaki El hombre más sexy del planeta Sedujo a la reina de Inglaterra Y se la tiró hasta matarla Su sangre Mezclada con la semilla de uno de los grandes Dio lugar al Cockpick 19 Tene a la sangre de vieja Una terrible pandemia que confinó a la gente en sus casas Para dedicarte insultos racistas Todos los días a las 8 Vaya ¿Quién ha llamado al Ku Klux Klan? Solo me oyes porque soy negro Así de comienzo La pesadilla de terror existencialista De tener que pasar una noche entera En Inglaterra Sin tener ni puta idea de inglés ¿Sabes por qué la gente no ha aprendido inglés? ¿Pero qué significa platos? Me alegra que me hagas esa pregunta, Cindy Si prestamos atención al título Podemos observar cierta simbología arcaica Que augura la tremenda cantidad de po** Que te vas a comer en cuanto pulses el botón de Start Blood significa sangre ¡Queremos sangre! Burn significa el mito de Burn La peli está de Matt Damon Y es que el juego es un poquito insistente en la palabra sangre Casi todos los putos objetos de tu inventario Contienen la palabra sangre Todos los NPCs te van a dar el coñazo constantemente Sobre algo de la sangre O dirán la palabra sangre Aunque tú no te vas a enterar de una mierda Porque para entender la historia Vas a tener que leerte todas las putas descripciones De los ítems del juego Tras varias pesadillas eróticas Y después de que un viejo en silla de ruedas Nos inyecte sangre de prostituta en las venas Despertaremos solos en la clínica de Josefa Pero cuidado Hay un enemigo Y aunque tiene poca vida Y parece vulnerable Puede ponernos las cosas bastante difíciles Por favor Javier Me he pasado Dark Souls 1, 2 y 3 No hay nada que pueda sorprenderme ya Este es el típico boss del tutorial Disfrázate de Conde Drácula De AliExpress Para comenzar tu aventura en este juego Que de primeras te va a recordar a Dark Souls Pero con la estética de un funeral victoriano estímulo Solo que no se llama Dark Souls Para engañar a los que odian Dark Souls Y hacer que acaben jugando a Dark Souls Pasea por sus tranquilas y seguras calles En un ambiente totalmente tranquilo Donde nada malo puede suceder No importa cuantas veces mueras Porque cuando despiertes Lo harás junto a una muñeca erótica master Con 7 velocidades Aunque si te pones demasiado caliente Aparece el puto hombre del saco Y te lleva a la horny jail Bueno, a lo mejor puedo poner el juego en fácil Sin que nadie se dé cuenta Y pasármelo de una vez Hola Juanca, ¿cómo estás chupapija? Te voy a matar cuando vengas Pero Javier, el juego es muy difícil Es muy injusto Mira el tamaño de su espada Y mira el tamaño de mi mondadientes ¿Importa el tamaño? A mí me importa Sí, creo que sí que importa A él ya le importa A mí me gusta en gran Te trae la solución Y existente Con tan solo pulsar un botón Y wow Mira como aumenta el tamaño de tu arma 5 centímetros me ha crecido Y el grosor, perfecta Perfecta En solo unos segundos Mira como te crece Como se alarga y estira Sencillamente podía tenerla más grande Y a quien no le apetece tenerla más grande Intimida a tus enemigos Con el tamaño De ese increíble espadón ¿A qué hora estoy? Bien armado Apuñálate la pierna Y convierte tu miedo Y lágrimas En munición Date de hostias En lugar de esquivar Para recuperar vida Conviértete en un tampón Bañate la sangre De tus enemigos ¡Sí, joder! Aunque se te acabarán los viales Y tendrás que farmear Lo cual es un puto coñazo Bueno, pues otra puta vez Me he quedado sin viales Porque me los he gastado en el boss Pero no pasa nada Farmearé de nuevo Tranquilamente Y bueno Y la cámara sigue siendo una mierda Pero qué más da Porque es From Software Y From Software Es Dios Cuanto más elegante Es el nombre de un boss Mayor Es su amorfismo Un caballo con herpes Un furro envuelto en compresas Los Backspit Boys Persigue a Nicolas Cage Por un manicomio En sus horas Más bajas Y enfrentate a Ron La araña retrasada Buenas noches a todos Ey, podríamos poner a Oceiros Con un bebé en la mano Y que lo aplaste contra el suelo No, que dice Estás loco Eso sería demasiado violento No podemos hacer eso Ey, qué tal si ponemos un boss Que sea un feto gigante Que nace de una sepia con cara Y que use su propia placenta Para matar al jugador Hay dos tipos de enemigos Los que parecen vaginas Con alas Con Evax te sentirás más limpia Y los que parecen culos Dados la vuelta Y cosidos entre sí ¿Qué cojones es esto? Mata hombres lobos Mata pájaros Mata cerdos Y mételes tu puño Por el culo Para arrancarles El alma Mata serpientes Aranjos Perros con cabezas de cuervos Cuervos con cabezas de perro Y agente En silla de ruedas Ponles requetón a tus enemigos Acepta una invitación Para el puto Smash Pero como ya han invitado a Sora A ti te va a tocar Darte de hostias Con el padre Vladimir Una pajilla morir Sube escaleras interminables Porque a Miyazaki Le ponen cachondo Las escaleras Y no te fíes Ni de tu sombra Porque todos los NPCs Se van a reír O van a intentar matarte Anda mira Un amable señor Oye que ya te he pedido perdón Participa en lujuriosas fiestas universitarias Cuando vayas hasta las tetas de lucidez Descubrirás que todo este tiempo Había arañas gigantes en los edificios Y pensarás Si logras no morir De un puto infarto Por culpa de la banda sonora Habrás sobrevivido a Bloodborne Y habrás dominado por completo tu miedo Para viajar hasta un pequeño pueblecito pesquero Y acudir a un precioso parto En el que vemos como un puto calamar Da luz al enemigo más jodido De todo el puto juego Después de soportar que un recién nacido Los humille Una y otra Y otra vez Por fin logras matarle Lo celebras como nunca Así que prepárate para recibir tu preciada recompensa Un botín digno de reyes No, que digo Del dios del gaming El loot más increíble de la historia Un calamar Y una carta triste Así que ahora esperarás a que salga Bloodborne 2 Porque lo de que salga para PC O a 60 FPS en Play 5 Va para largo